bueno pues amigos aquí estamos nuevamente en un vídeo más ahora estamos grabando con la dopro vamos a enseñarles el trabajo que estoy haciendo desde hace unos días este trabajo de piedra que lo comenzó otro albañil y estoy tratando de terminarlo yo entonces aquí pueden ver qué ya está bastante avanzado yo le trabajé un día a esto ya y estoy tratando y casualmente hoy solo iba entrando y me di cuenta de que hay tres amigos tres paisanos que son salvadoreños también me dio mucho gusto porque son bien amables los muchachos bien buena gente y pues estamos están de aquel lado ellos allá están aquel de azul y los dos de rojo que están hasta atrás y están ellos son carpinteros entonces estamos comenzando el día y vamos a estar este subiendo este vídeo más a la rato ahí pueden darse cuenta de que las los últimos 50 centímetros o dos pies aproximados son los que yo puse arriba todo lo demás lo puesto otro albañil y me cubrieron a mí aquí me han cubierto con con plástico para que yo pueda trabajar y me pusieron ese calentador de gas porque el frío está terriblemente fuerte afuera entonces este y aquí ya tengo un par de piedras un par de piedras listas solo de colocar ahí arriba y tengo otro para aquí y tengo ahorita mismo estoy estoy preparando esta entonces normalmente yo no me pongo guantes pero ahorita tengo que usarlos porque el frío el calentador todavía no se da abasto entonces estamos preparando la piedra entonces esto ustedes pueden ver esta piedra tan desformada que hay hay que darle un poquito de forma para poderla poner en el muro y esto se llama chapa de piedra chapa de piedra es este después del concreto en el foundation de la casa para darle fachada para darle vista a la casa es que se hace esto entonces aquí podemos ver que está cachetona de este lado se le quita ese cachete para que pueda libremente quedar en la pared porque si se pone si la piedra se pone así como está de cachetona queda el muro muy muy malo entonces aquí pueden darse cuenta de que estamos dándole forma esta es la parte trasera de la de la piedra este es simplemente la parte trasera de la piedra entonces el frente se supone que es este pero a la hora de colocarla entonces hay que darle forma a estas partes de los lados y también ponerle mezcla a esto por ejemplo aquí tengo tres piedras que ya están cortadas se las voy a poner un poquito hacia arriba esta es una esta es otra esta sería la primera que vamos a colocar entonces le ponemos un poco de mezcla se le pone la mezcla como pueden ver un poco seca para esto es para evitar que la piedra se manche o se chorree porque si la piedra se chorrea entonces eso hace que la otra no quede y si se mancha si se mancha la piedra entonces pues tampoco no nos sirve por eso es que tenemos que llevar un control con la piedra y por atrás se le retaca por atrás se le retaca la mezcla misma que estamos usando se le pone suficiente mezcla atrás y y se aprieta bien apretadita vamos a disculpar que traigo la cámara pero también traigo la chamarra puesta o la chumpa como le llaman en nuestra tierra en el salvador la traigo puesta porque el frío me puede ganar aquí me puede dar una hipotermia o algo y por eso es de que yo debo de protegerme más bien protegerme porque el frío es tremendo aquí y aquí le vamos a poner otro ejemplo que ya tengo también cortado esta no esta solamente como ya está cortada como ya está cortada solamente le pone la mezcla como les digo casi la mezcla se le coloca casi seca casi seca casi seca la mezcla para esto nos ayuda este para mantener nuestro muro de pie porque una mezcla más blandita o aguada sería un tanto sería un tanto imposible poder poder este detenerla sobre el muro que ya estamos colocando entonces aquí venimos como ya las tengo cortadas es un tanto más más fácil ya cuando están cortadas solo se van colocando pero tenemos que tener mucha atención con el paño le decimos paño en México le decimos paño y en El Salvador le decimos cara o sea esto quiere decir que tiene que quedar alineada de ahí hacia allá y a ambos lados a este lado también deberíamos que quedar alineados aquí tanto aquí como aquí para que el muro no se vea todo defectuoso o mal hecho entonces luego venimos cuando ya está la piedra colocada lógicamente yo no les voy a explicar piedra por piedra de todo el muro pero estoy dándoles una idea de lo que de lo que es colocar piedra entonces cuando ya está el muro así que ya se tiene ya se tiene esto comenzamos con la joyna que se llama es esta para hacer la junta joyna y joyn quiere decir junta en español joyn es junta entonces o unión entonces por eso es que venimos delicadamente poniendo con esta agarramos poquititos así agarramos solo poquititos así y lo metemos delicadamente para que vaya entrando en la pura junta y de esa forma es como como se va esto creando un muro de de chapa de piedra lógicamente el muro ya está es el concreto que está aquí atrás pero esto se le pone para fachada para que se vea un acabado nítido bonito y no sé si ustedes entienden la palabra nítido nítido quiere decir bonito lindo y entonces como cuando uno ve la televisión y diga como cuando uno ve la televisión y dice esa imagen se ve nítida nítida quiere decir con claridad con definición o en HD pues para que me entiendan entonces ahí pueden ver que ya hicimos una de las juntas y como los cientos que hay aquí pues tenemos que hacer muchas pero esto es solo un ejemplo que les estoy dando para para yo pues poder terminar mi trabajo aquí y vamos a ver que más sigue porque ahora en este tiempo ya me está tocando trabajar me está tocando trabajar con un contratista ya no ya no soy yo el contratista ahora me está tocando trabajar con un contratista entonces ahora yo tengo que seguir leyes o seguir reglas entonces no puedo estar con la cámara todo el tiempo solo que me la escondí para poder hacer este video para ustedes y para que ustedes disfruten y vean como pueden hacerlo en casa también porque de esto se trata de que ustedes aprendan a hacerlo en casa cuando ya está terminado se deja pasar unos 15 o 20 minutos así se vuelve a repasar con un pedacito de madera y en este caso yo lo hago en este caso yo estoy colocando con este lápiz pedazo de lápiz gracias entonces le doy una una pequeña limpiada para que los poros no se vean tan ásperos porque todo depende del cliente verdad pero el cliente a veces pide pide trabajos demasiado acabados bien finos bien nítidos como les dije y por eso hay que estar bien atento cuando uno va haciendo las cosas después de que uno termina el trabajo hay que hay que gastar por lo menos unos 10 15 minutos para repasar todo lo que ya está hecho y de esa manera queda más bonito después de que le pasa esto se le pasa una brochita o un este cepillo en este caso no tengo el cepillo acá tendría yo que ir a la camioneta a buscarlo entonces vamos a a a detener el video allí y yo creo que con eso quedó bastante claro la explicación que yo quería darles para que ustedes vean esto como se puede hacer aquí esto y este agradezco mucho que ustedes se hayan suscrito a mi canal y agradezco mucho de que me le des like a mi video en esta ocasión pues yo no salgo en en la cámara pues que ni falta que hace no estoy tan bonito para estarme viendo pero me gusta siempre por lo menos presentar mi cara para que para que ustedes vean que si soy real soy yo mismo pues entonces este gracias por tu suscripción gracias por tus likes y si tienes alguien a quien compartirle mi video pues por favor te pido el apoyo para que nuestros videos sigan creciendo y muchas gracias y hasta la próxima